Música Como hace 164 años, abrimos nuestras puertas para acompañar a cada habitante del país. Con la misma calidez que abre Tita su caja vecina en el sur, ya son 27.000. Con la nueva tarjeta Cuenta Root, podemos comprar aquí y en el mundo. Ana pudo transferir fácilmente con su aplicación a su hija que estudia en Concepción. Gabriel se atrevió a emprender y lo apoyamos. También a los microempresarios y empresas del país. Estamos cerca de todos ellos y de ti con más de 500 oficinas de norte a sur. Música Trabajamos para ti. Porque queremos ser un mejor banco para un mejor país. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, quería preguntar, básicamente o comúnmente, ¿cuáles son los conflictos que más emergen y se pueden detectar? Y estos, ¿cómo se abortan? Mira, un poco haciendo como una línea de tiempo del antes y del después, porque tiene que ver con que hay cosas que marcan un antes y del después. Sobre todo lo que nos pasó en el banco hace poco, que tenía que ver con despidos, que el banco no está acostumbrado a ese... Es como que hemos mojado el banco ha estado en ese sentido. Pero... En la historia del sindicalismo creo que, si bien hubo luchas importantes, el 81, que es la foto que sale ahí, fue como la primera, un poco como la parada de carro más formal que se le hizo desde la organización sindical cuando se quiso privatizar el banco del 81. Y ahí se llamó a la comunidad y fue... Pero fue un tema que se llevó harto sobre el nombre de los trabajadores, a través de la organización sindical. Desde ahí habíamos estado como bien tranquilos hasta ahora que se nos mueve de nuevo un poco el mal piso. Pero también tiene que ver con una lógica del cambio desde la organización sindical. Porque hasta hace un tiempo atrás, yo diría que hasta hace unos 5 años atrás, todavía no era una organización sindical en la que se transaban un poco como bienes y servicios, entendido, esto como que era muy clientelista. Era como tú vienes a pedir algo acá, se hacen las gestiones y después este tema era como que redundaba también en el tema de los votos. En cambio, hoy día no. Hoy día se necesita con todos los cambios, con esta vorágine mucho más globalizada desde cómo son los sistemas financieros, cómo nos va a impactar incluso las políticas laborales. Implica ir un paso más allá, entonces ya no sirves. O solamente eso, o sea, que alguno lo quiere seguir llevando. Hoy día tiene que ser mucho más profesional, tu contraparte cada vez viene más tecnócrata. Entonces, si me hablas desde los conflictos, yo creo que todavía estamos en esa transición. Nosotros acá en la organización sindical somos 11 directores. Cuatro somos los últimos que hemos entrado como de las nuevas generaciones, se podría decir. Y todos los otros vienen trabajando ya hace un buen tiempo. Hace mucho tiempo. Hay gente que ha estado acá 15 años como director sindical. Mucho tiempo. Entonces, estamos como en la época de nuestro primer conflicto. Es como tenemos una mirada única, ahora que también es intergeneracional. Entonces, ¿cómo vamos compilando eso? ¿Cómo se identifican los conflictos cuando ya es un conflicto? En plan, no hay como, tenemos, estamos un poco entrenados. En Chile siempre es como trabajamos desde los déficits, se pone que estamos más entrenados en ver el vaso vacío. Pero aquí como pasan tantas cosas, nosotros representamos, 11 representando a casi 10.000 trabajadores. Te salen aristas desde el punto de vista del negocio, desde el tema de proceso, desde el tema de tecnología. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo acotamos la búsqueda en eso? Entonces, cuando uno ya se encuentra con el conflicto, que efectivamente el conflicto no se queda afuera. Se vive acá adentro y se trae a la mesa, que es aquí donde estamos. Y hacemos el ejercicio y ya nos pasó esto. ¿Cómo estamos? Una de las cosas que hemos aprendido desde el último conflicto tiene que ver con el tema de la comunicación, que es vital. Eso te iba a consultar. Acá, ¿de qué forma aborda los conflictos de una manera formal, informal? ¿Cómo es el proceso, más o menos? Cuando es tan incipiente el conflicto, se ve sectorial. Entonces, tenemos directores que trabajan en distintas mesas de trabajo y si les toca eso, se ataca un poco más sectorialmente y se ve como con la línea de la administración que corresponde. Si ya no hay una línea como de respuesta que se espera hasta la altura, se pasa ya al directorio y el directorio es quien ya a nombre del sindicato manda la queja o lo que haya que hacer en su momento. Cuando ya está declaradísimo el conflicto es cuando ya se ve como directorio. Ahí ya, las otras etapas no... Se pasaron todas las etapas de conversaciones previas. Y desde, por ejemplo, tu rol así personal, algún tipo de conflicto así como más cercano que te haya tocado, así como la soledad, o el bar, dentro de los proyectos que a lo mejor llevan durante tu vida, como el de los próximos casos. Sí, bien, 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 con cómo nos hacemos cargo del tema del clima laboral. Porque nosotros somos una buena muestra de lo que es Chile, somos bien, así que de aquí todo lo que pasa en Chile, acá dentro también lo tenemos, eso está clarísimo. Con lo bueno y lo malo que tiene Chile. Entonces, en temas de maltrato o acoso laboral nos han pasado cosas como... Como hay gente que trabaja demasiado tiempo juntas, le cuesta abordar este tema como que también pedirle, sabes que si tú eres líder, esperamos que te manejes ciertos estándares para arriba, porque si estás para abajo nos estás dando como lo que se espera valóricamente desde un líder acá en Barcelona. Y esas conversaciones son difíciles de dar, parece, cuando llevan demasiado tiempo juntos. Y eso hace que se caiga en una retórica de no hacerse cargo. ¿Hay algún tipo de conflicto en especial que tengan que abordar más, más seguido, que tengan que involucrarse más? Tiene que ver con... bueno, siempre hay un tema de conflicto como permanente. Porque está pensado el sindicalismo desde... Y la empresa igual tiende a ver esta cosa como antagonista, que se pierde tanta energía. Esta cosa de como, no, no, le vamos a pasar toda la información. La vamos a tener igual. No entiendo por qué utilizar un tema que podrías darlo perfectamente y a partir de eso tener un modelo de gestión en conjunto. No. Y en eso yo creo que tanto el empresariado o los ejecutivos como también del lado sindical tenemos que aprender. Y se gasta demasiada energía porque si no, los únicos que pierden son los trabajadores. Y las empresas que pudieron ser más productivas, lo hacen mucho más lento. Así que el conflicto es algo permanente de todos los días. Es como, es nuestra línea transversal. El cómo lo enfrentamos hace la diferencia entre quedarnos pegados en el problema o avanzar hacia la solución. Una solución que ojalá no tenga que ver con la casuística, sino también una solución que quede como un antes y un después, como precedente, pero que impacte mucho más. Que están impactados también desde el punto de vista laboral y cómo han vivido los cambios. Mira, los cambios, voy a hablar de los cambios, ¿verdad? A mí me tocaba ver el proceso de cambio del banco. Yo diría que el más significativo y de cara a la comunidad fue el cambio mágico. Cuando dejamos ese banco del Estado de Chile y pasamos a hacer más ganas. Estar de parecernos a los que son los servicios públicos, que en algunos casos son de servicios de bastante baja calidad, en términos de experiencia cliente. Y decimos, mira, a partir de ahora vamos a ser un actor competitivo con empresas reales. Digo, transformar a la red de subsales, que son donde tenemos cerca de 5.000 o 6.000 trabajadores, contando a ser un Estado. Y empezamos a decir, mira, no vamos a llamar a las personas que vienen a los bancos, no nos vamos a decir más cubos. Le vamos a empezar a decir quién. Y vamos a tener una relación distinta. Una transformación en términos de, de poder entender de que, de cara al cliente, ellos tenían que tratar de irnos nosotros con relación a los temas públicos pendientes como alguien. Y ahí tuvimos una transformación brutal. Porque al principio tú, claro, tú das sentido. Mira lo que le acabo de contar. Uno va a generar un cambio de conducta, una transformación en la forma de operar a la persona, uno tiene que, primero, contextualizar y dar sentido. Entonces tú decís, mira, si no estábamos un Estado, hay muchos chilenos, etc. Sí, es súper importante que existamos. Por lo tanto, existe todo un entogamiento, ¿no es cierto?, del rol que tenéis, y lo importante que es la media, que sí, es decir, dar sentido. Entonces, vamos, ¿no es cierto?, con el tema del cambio de conducta, y el cambio de la organización izquierda. Y estamos de acuerdo del sentido, porque es súper, ¿no es cierto?, súper importante, súper valorable, pero finalmente, si esto uno además no le va a hacer un seguimiento, no le va a colocar indicadores, y la sociedad, la organización se lo come. Entonces, el cambio tiene que ir acompañado de sentidos, de decisiones, y de planes que te permitan sostenerlo en el tiempo. Básicamente, eso es lo que son planes, porque tú, tú tampoco puedes hacer cambios sin que las personas entiendan por qué, cuál es el fin de este cambio. Y, tomando en cuenta así como los cambios, quizá en este proceso profesional, algún así como, y tomando inclusive la experiencia anterior, de este como cambio de imagen del banco todo, cuando claramente el banco presenta ya como un objetivo que ya tiene que ver más como con la estrategia, con esta como cambio de imagen, o cambiamos o morimos, y se empieza a generar, y esto traspasaba a los trabajadores, me imagino que se empiezan a generar igual como tensiones desde lo que se va planteando, hacia donde el banco quiere ir, y esto como desde movilizar, por tanto, se va generando igual como conflicto en ese proceso. ¿Cómo, de cierta forma, lo enfrentaste, lo abordaste? Mira, mira, yo diría que esto cuando no se hace bien. Yo abordo en esos años, el presidente que estaba Jaime Estela, lo voy a ver comunicacionalmente, hizo una especie de alianza estratégica, y lo robó todo el país a la gente contándole, ¿y por qué teníamos que hacerlo? Subo mucha gente, y en día lo que estamos haciendo es estar en lo mismo, estamos partidos por los talleres, los estudiantes, los estamos contando, estamos contando por qué es tan importante, quién es, quién es, quién es, entonces, sí, lo comprometen y vamos en el camino, pero después, bueno, la medición viene la parte más dura, pero esto si a uno no le da sentido a la conversación, y va a ir sumando almas al proyecto, al empleo, el tema se hace mucho más que usted, desde quien quiera hacer el cambio, se pone mucho a pasar. Pero si la gente, si tu pedida de cambio, es coherente, es razonable, tiene una lógica, puede formificar alguna amenaza, la gente te entiende, la gente te acompaña. Yo creo que los cambios más experimentados son aquellos que no tienen la comunicación a de acuerdo. No pasa eso. O sea, podría decir, quizá, el conflicto podría generarse a partir de una comunicación, una entrega a uno, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el cambio. Porque al final, al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos maximizar beneficios para todos. Queremos que nuestra empresa sea esta u otra, pero dure por mucho más tiempo. Queremos que sea competitiva y que sea exitosa. Entonces, queremos que el beneficio de esta empresa sea repartido para todos también. Entonces, al final, como dicen, estamos en el propósito de un sí. Por lo tanto, trabajemos, trabajemos, ¿no es cierto?, para que este cambio, que hay que enseñarnos para nuestras condiciones laborales o ambientales, no sé. Conflicto y cambio. Eh, a ver, yo cuando llegué al país, llegué a un área a un área que estaba cambiando, que era un área que estaba muy incipiente, que en algún momento había sido grande, pero después se había producido bastante por algunos problemas de situaciones anómalas en términos de... cuando se siente menos de riesgo, de tal, pero sí, podría ser ese en la banca empresa. Y ahí en la banca empresa llegamos a conformarla en un modelo muy similar que teníamos en la banca privada. Por lo tanto, tuvo su dificultad en el sentido de que luego a las áreas vinculadas tenían una historia de trabajo que ya muchos años sufrió. y nosotros necesitábamos, eh, crear una banca, eh, rápida. O sea, teníamos prácticamente un año. Por lo tanto, las áreas de riesgo, de salida, de operaciones, de comercios exteriores, o las áreas con las que uno se vincula más frecuentemente de velar vino de empresa, eh, son áreas que tienen que operar al mismo régimen. Y no nos pasó acá. Entonces, ahí, eh, ahí hubo como el primer conflicto respecto a los tiempos, respecto a que teníamos que empezar a, a buscar alguna, algún tema común y... ¿Quién era la que leía? Ese fue como el primer, ese fue como el primer gran tempo. Pero, pero en general bien, eh, fue, fue alta medida, así, fue difícil, fue, eh, de entender que era una corporación distinta a lo que estábamos acostumbrados a mirar en el mercado, que tenía sus tiempos, pero también, eh, había que empujar y, en general, yo creo que se generó un proceso de adaptación. Se generó. Eh, yo tenía que entrar durante un par de años, pero hoy día, eh, hoy día la banca empresa general va bastante bien, es bastante más ágil de lo que era hace 15 años atrás. No es que yo haya ido a cambiar de estas cosas, ni en el equipo, pero, pero llegamos como alta gente, de la banca ciudad, y que no está la moda. Eh, pero por ejemplo en ese cambio, ¿existe mucha resistencia en parte de...? Sí, claro. Sí, 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 en general. Yo creo que todas las cosas, todo lo que te saca de tu situación, eh, de confort, como siempre han mencionado que son parámetros que son conocidos, que son aprendidos las áreas en general claramente que se resisten un poco pero yo creo que el comité distributivo también tenía intención de moverse rápido hacia un marco distinto en las redes sucursales y allí ha cambiado bastante desde una lógica de público a cliente y allí como áreas centrales más que empresas también el comité distributivo de la época también se sumó muy rápido a esto y apoyó también la velocidad de este campo y después ahí yo después me cambié al área de sucursales desde el área central para apoyar un poco también a implantar algunas metodologías de trabajo que te permitieran avanzar más rápido con una planificación un poco más rígida con algunas prácticas que ya están probadas en el mercado por lo tanto es replicar nosotros trabajamos con una consultora fue intenso porque mover a las redes sucursales hacia una forma de trabajo instinta no fue fácil no fue fácil pasar de una atención a cliente donde el cliente llega a buscar créditos primordialmente a una lógica donde salimos a buscar negocios donde las metas se empiezan a medir día a día donde hay campañas comerciales tiene una lógica que también viene un cambio importante en general el banco también se ha actuado rápido en este tema lo que sí hubo es estar ahí reforzando las prácticas permanentemente había como un equipo que estaba en el terreno viajando toda la semana por todo Chile yo diría que eso fueron como dos años de estar ahí reforzando de participar en la reunión de coordinación asegurar que las cosas se hicieran como estaban de alguna manera las prácticas definidas lo clásico diferencias de opinión diferencias de la forma de ver las cosas o de entenderlas o de interpretarlas pero en general yo creo que el banco va hacia una lógica donde cada vez hay más instancias y hay más posibilidades de plantear situaciones que escribimos situaciones conflictivas situaciones donde tú sientes que algo no va bien o que se están transgrediendo algunos límites entonces yo creo que hoy día es más claro y más transparente para todos y desde el punto de vista por ejemplo de los cambios que últimamente han vivido el banco que todos han vivido ¿cómo lo has percibido eso? yo creo que los cambios que hemos experimentado durante los últimos dos años yo creo que raya para la suma y creo que han sido favorables creo que había que hacer a lo mejor se lo hubiéramos comenzado a hacer mucho antes cuando nos dimos cuenta de que había temas de productividad que había temas de eficiencia que había mucha subvención de tareas yo creo que si hubiéramos abordado con anterioridad a lo mejor esto hubiera sido menos doloroso para algunas personas pero también siento que no se pudieron esperar más que había que hacerlo rápido y bueno, claro, eso tiene sus costos y no siempre las personas que salen de la organización son necesariamente las que estaban con tareas duplicadas o las personas menos productivas pero creo que ese es un riesgo cuando uno hace estos ajustes rápidos pero creo que el camino va para allá sí creo que se pueden hacer las cosas distintas o se pueden hacer mejor para generar el menos impacto emocional para las personas para que los daños colaterales sean los menores posibles que se pueden hacer mejor